Música Te quiero ver bailar, aquí bailando el mundo, te importa clase social Música ¿Dónde estás, Kutimba? Cuando llega la noche, me gusta ir a bailar Y a mí no me importa, qué quieren pensar Porque este caballero, la bruja viene a su mar Me importa dónde te escondas, contigo voy a bailar ¿Dónde estás, Kutimba? Sabes que a tu papi me gusta la vida ¿Dónde estás, Kutimba? Ay, quiere manachar contigo chiquita Oye, como dicen todo el mundo ¿Dónde estás, Kutimba? Ay, ¿sabe que a tu lado le gusta la vida? ¿Dónde estás, Kutimba? Y no me quise en cada chiquita ¿Dónde estás, Kutimba? Mira cómo se sonríe con esa nariz ¿Dónde estás, Kutimba? Cuidado que se parecen mojones y me quieres pegadorita Kutimba? Eh, ¡pumpele, kutimba, kutimba! ¡Ay, el ramá me céle ¿Dónde está, Kutimba? ¿Dónde estás, Kutimba? Regresar que nos vamos de nuevo, chiquita. ¿Seguro? Ustedes son de allá, ¿no? Tienen tipo de galería ustedes. Sí, vamos. ¡Ah! 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 ¡Escén! ¡No puedo! ¡No me dejes solo! ¡Pumbele putina con! ¡Ere más sueño, si no pongo que no le llamo! ¡Pumbele putina con! ¡Escén! ¡Pumbele putina con! ¡Suscríbete! 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 Se votó un gran aplauso para la tronco, para la batería. Para los percusionistas también votó.